Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con la tele y funcionando, funcionando por fin. Ha sido un día largo, intenso, pero finalmente he conseguido que funcione. ¿Qué he hecho? Primero desenchufarla, ponerme guantes y después retirar la carcasa trasera, ver que había muchísimo polvo acumulado, suciedad, con una brocha, muy despacito, aspirando, he podido limpiar todas las placas que tiene, he revisado las conexiones, cosa muy importante, yo creo que era el fallo que tenía este aparato, las conexiones no estaban bien del todo, y tras revisarlas ha empezado a dar a imagen. La imagen que daba no era la que veis ahora, estaba descentrada, no ocupaba toda la pantalla, así que el segundo paso ha sido lidiar con los potenciómetros que tiene para tratar de ajustarla lo mejor posible. Y eso lo he grabado y lo vamos a ver ahora. Con este primer plano quiero enseñaros los reguladores que he estado tocando para conseguir una imagen, yo creo que bastante decente en la pantalla. El primero es este de aquí, aquí arriba, lo veis que señalo con el destornillador, se trata de un potenciómetro que permite hacer más grande o más pequeña la imagen en su conjunto. Tener cuidado porque este potenciómetro también hace que se distorsione, con lo cual, pues depende del tamaño que se elija, podrá mostrarse más o menos distorsionada. En conjunto, que he estado también tocando, pues bueno, veis esta placa que hay aquí, vertical, ahora os la señalo, esta placa de aquí. Aquí hay varios potenciómetros, en concreto tres, estos dos que son naranjas y uno blanco detrás. Estos dos naranjas nos permiten jugar con el alineamiento y el tamaño vertical, lo cual es bastante importante si pasamos de pala a NTSC, porque lo que suele ocurrir es que se hace más pequeña la imagen en NTSC, y después, el último blanco nos permite ajustar el alineamiento horizontal, es decir, si se ve de un lado, más para un lado, más para otro, mover la imagen para centrarla horizontalmente. Bueno, pues eso es lo que he estado tocando, como veis, bueno, la tele está un poco más limpia, he podido repasar las conexiones, toda esta parte de aquí atrás hay muchos potenciómetros, es toda la parte del control RGB, flyback y demás, y bueno, yo creo que de momento, igual que esto, todas estas palanquitas no las vamos a tocar, porque yo creo que ahora lo veréis, se ve razonablemente bien. Bueno, pues ya os he dejado los detalles más técnicos del vídeo, para que podáis vosotros utilizarlos si es de vuestra utilidad. Ahora que toca, disfrutar, vamos a ello. Bueno, pues aquí estamos, vamos, vamos a echar una partidita a este Flying Power Disc, o por aquí conocido como Windjammers. Bueno, vamos a jugar, vamos a coger a Costa. Bueno, este es un juego, la verdad es que con piques míticos, contra la máquina, contra los colegas, y del que tengo muy buenos recuerdos. Esta es la versión para Neo Geo CD, japonesa. Bueno, yo nunca he sido muy bueno en este juego, pero bueno. Sí, sí, pero malo, malo. Otro mítico para mí, de Neo Geo, Last Resort. A mí, la verdad es que me encanta este juego. Otro juego mítico. Tiene su parecido con R-Type, pero yo creo que esto tiene su propia personalidad. Es difícil, ¿eh? Bueno. Este juego para acabarlo había que dar dos vueltas, creo. Nosotros, bueno, a ver si llegamos por lo menos al primer jefe de la primera fase. Pasa lo mismo un poco que con R-Type y estos juegos. Cuando pierdes los power-ups, estás fastidiados. Demasiada velocidad igual. Y bueno, entre lo que manqueo, hablar con vosotros y jugar, bueno, pero bueno, estamos viendo cómo se ve la tele. La verdad es que no sé si lo apreciaréis allí, pero aquí se ve muy bien. Vaya, he cambiado de disparo. Esta parte ahora viene aquí a perseguirnos. Varias secuencias de enemigos. Yo creo que lo mejor es ir disparando. Aunque creo que queda otra. Sí. Bueno. Y aquí estamos acercándonos al enemigo en la primera fase. Aquí en teoría es mejor acercarse delante. Seguro que nos disparará. 40.000 balas. Ojito. Estoy jugándomela demasiado, ¿eh? Es que me gusta este juego, la verdad. No, sí. Bueno, vamos a probar otro, venga. Vamos a echar unas partillitas a esta consola que es una Sega CDX, la versión americana del Multimega. El Multimega es una consola que aúna Mega CD y Mega Drive. En el caso de esta Sega CDX, una Genesis y un Sega CD. Y, bueno, estamos probando el Thunder Force 4 en su versión Genesis, que se llamaba Lightning Force. Y nada, vamos a echar una pequeña partida para que veáis cómo se ve. Arriba sale una línea ahora que antes no salía. Me imagino que tendré que acabar de ajustarla un poco más para que se acabe de ver perfectamente y ocupe todo el espacio. Pero, bueno, yo creo que está muy bien. Este es un clásico. La verdad es que este scroll con esta sensación de profundidad, las montañas, las nubes, el mar... Bueno, está muy chulo, la verdad. A mí, bueno, me gustan mucho. Son muy difíciles, la verdad. Pero para echar unas partiditas no está mal. Bueno, ya me han matado. Cambiemos. Y ahora nos van a salir aquí unos. Y, bueno, pues esto es... Vamos a... a probar otro a ver qué tal. Bueno, pues aquí estamos con otro juego mítico. Ah, esta entrada de Konami. Mítica también. Sí, se trata del Castlevania Bloodlines para Genesis. Vamos a echar una partidita rápida. Bueno, este tenía la particularidad de poder elegir a los personajes. El típico con el látigo y otro con una lanza. Bueno. Aquí estamos, en el primer nivel. La música muy chula. Y por los aledaños del castillo vamos entrando en la primera sala. nos detenemos en este caso aprovechemos. Aprovechemos y pasemos. Aquí tenemos este que da... ese ya se pone a perseguirnos. Bajamos. Otro clásico, las catacumbas con los seres estos anfibios. Y vamos a intentar pasar con este. Esto sí. Aquí es mejor pasar un poco de todo y irse a los esqueletitos. Y bueno, la verdad es que esta primera fase aquí en Mega Drive es más corta. porque ya estamos casi en el jefe de la primera fase. No sé. Estoy yo bastante mal. Haciendo el burro ya está. Lo soltamos y bueno, pues ya hemos visto un poco de este Castlevania. Vamos a ver otro. Aquí estamos con el Street Fighter en la Super Nintendo versión Turbo en la tele de 14. Lo he dejado preparado aquí y es el final del vídeo porque voy a echarme unas partidas a recordar cuando la tenía en casa y me pasaba las tardes jugando a este y otros grandes títulos de este sistema. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!